Siguiendo con las jóvenes promesas del Consejo Mundial de Lucha Libre haciendo su presentación Guerrero Maya Rumbo a este cuadrilátero, salido de un cómic, el hijo de Ultraman Guerrero Maya Continuando con los grandes luchadores que les gusta el aire Astro Boy La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho Ando muy bien arreglado y uso sombrero La tercera generación de una historia norteña, René Guajardo Jr. Mi orgullo es ser potosino, pasearme por la región La tercera generación de un pie a la mejora de la región La tercera generación de un Арge Libre La tercera generación de un pie a la monstruo de Trabajo De la tercera generación de un pie a la mejora de la región La dinastía casa se hace presente con Puma, Keith y Tiger, Keith. Lucha en relevos australianos a ganar dos caídas de tres sin límite de tiempo como capitán del bando técnico Astro Boy. Como capitán del bando rudo, Tiger King. ¡Vuelos pendientes en este segundo encuentro del Consejo Mundial de Lucha Libre! A través de esta pantalla han llegado Tiger, Keith y Puma King con René Guajardo Jr. Y por el otro lado, un viejo conocido de la pantalla de este deporte como lo es Ultraman Jr. Un hombre que debuta en esta Arena Puebla como lo es el guerrero maya y capitaneando esta feria, Astro Boy. La lucha libre está arriba del ring, pero está también en el corazón de los aficionados. Que engrandecen, que encumbran o que derriban a los luchadores. Ultraman Jr. con ese dominio y manda hacia el otro costado a Tiger King. Y cuando llega Astro Puma King y Tiger King, en verdad se enciende la Arena Puebla. Con esa presión la Nelson completa, se escapa Ultraman y ahora la presión sobre la cintura. Vaya recibimiento que tienen estos hombres, Bernardo, aquí en la Arena Puebla. Es la primera lucha en relevos australianos de esta función y vaya oportunidad de oro la que se le ha presentado al guerrero maya a Ultraman Jr. Y a René Guajardo que repite después de lo visto la semana anterior. Excelente desempeño, ahora es la oportunidad de estos jóvenes como lo es Ultraman que lo vemos en frente de Tiger King. De esta manera se aferra el rudo a castigar la espalda del luchador técnico. Y la presión, los tirantes se levantan de esta forma. Ultraman lo toma con esa derribada el látigo y de inmediato sobre la luna al descendiente de Milo Ventura. Y vemos sobre el cuadrilátero a hijos, a herederos de auténticas leyendas de la lucha libre. El nieto de René Guajardo, los nietos de Pepe Casas, el hijo de Milo Ventura, el hijo, entre comillas, porque habrá que verificarlo, el guerrero maya. Y desde luego también a reserva de que lo confirmemos, el descendiente del doctor Caronte. El que ingresa es el guerrero maya en su presentación. Por el otro lado, Puma King para traer de frente. Y recordar a ese equipo de grandes rudos que apareció en la década de los 90, como fueron los guerreros del futuro. Guerrero del futuro, guerrero maya. Y Damián el guerrero, a derribada y de inmediato con esa presión y el candado, jalando de la máscara. Y de eso se queja el guerrero maya, Puma King, yéndose con todo al frente, pero se levanta el hombre de mayor estatura. El guerrero maya, no tiene con esa presión sobre la cabeza y ahora tratando de cerrar una variante muy a su estilo. De ese tirabuzón, presionando de forma fuerte, y el guerrero maya con esa japonesa le responde a Puma King. Un joven a quien le han dado la oportunidad aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre y que no la está defraudando. Este gladiador, cuya vestimenta es del todo original. Colores realmente llamativos, pero sobre todo, una escuela indudablemente, que él ha adquirido, él ha aprendido, a través de grandes maestros de la lucha libre. Y lo que sí, cualquiera de los gladiadores puede tener el traje más vistoso, pero hay que hacerlo lucido, arriba del cualidad, pero con conocimiento de lucha libre. El giro por parte de Puma King y el candado sobre la cabeza, presionando de manera fuerte, escapándose con el martillo al brazo y colocando potencia contra potencia. Y el que lleva la lona a su rival es Puma King, Bernardo. Llegan algunos reclamos por parte del guerrero maya, le está argumentando al terror chino que lo está jalando de la máscara para llevárselo en derribe sobre la lona. Ahora, queda mudo el referee, no le hace caso al luchador técnico y decide, oye termina, que se reinicie el combate al centro del encordado. A presión y ahora el guerrero maya responde con ese candado y lo envía la lona, pero también Puma King. Y nuevamente enviando a su rival hacia el otro costado, el técnico regresa con esa planchita y ahora le paga de la misma manera el guerrero maya. Un duelo muy parejo al que hemos tenido entre estos dos hombres, velocidad, juventud. Puma King tuvo el dominio por su momento, el guerrero maya supo regresar de buena forma. Ingresa al cuadrilátero, Astro Boy para enfrentarse con René Guajardo III. El rey en moro, el hombre de Villa Mainero, Tamaulí, para René Guajardo. Una de las grandes figuras de este deporte espectacular. Un hombre que era todos en edad, abajo y arriba del cuadrilátero. Un hombre que es considerado hoy por hoy uno de los mejores gladiadores y campeones mundiales de peso medio. Su rivalidad con Aníbal es histórica. Su leyenda continúa hoy aquí con su nieto quien es enviado con esas tijeras por parte de Astro Boy fuera del cuadrilátero. Y viendo el vuelo espectacular. Vuela con esa plancha desde la tercera. Guerrero maya, sorprende Tiger King. Con esa plancha cayendo con todo. Y Ultraman también está listo. Lo devuelta. Fuente Olímpico y también topo en reversa. La cuenta está llegando a tres. Triunfo de los técnicos. En esta primera caída, Bernardo. Relampagueante. La manera en que los técnicos están apuntando todo. Todo este paso al triunfo lo abrió Astro Boy cuando voló por encima de la tercera cuerda para dejar fuera de combate a René Guajardo Jr. Y todo lo demás lo iba a determinar el buen desempeño del guerrero maya y de Ultraman Jr. que lograron deshacerse de Tiger King y de Puma King respectivamente con rendición y toque de espalda. Y así los técnicos rápidos y contundentes se llevan la victoria en la primera caída. Aquí vemos la repetición. Efectivo el toque, pero también muy efectivo. El suplético puente Olímpico de Ultraman. Y ya había por ahí algunos problemas entre Tiger King y Puma King con René Guajardo Jr. Amigos de siempre, esto es TRC Deportes, Consejo Mundial de Lucha Libre. Estamos de regreso con el inicio de la segunda caída en esta batalla que presenta el Consejo Mundial de Lucha Libre. El primer episodio fue para el bando de los técnicos. Estamos arrancando con el segundo episodio. Ya con algunos problemas, discusiones, distintos puntos de vista, los que se han encontrado en la esquina de los rudos. René Guajardo no se ha acoplado hasta el momento con sus compañeros. Y eso los ha llevado a discutir en serio después de haber perdido la primera caída. Ya que estamos viendo a Juniors aquí en este combate, al observar este excelente lance del guerrero maya, podemos mencionar que hay o ha habido otros descendientes de grandes luchadores a lo largo de la historia de este espectáculo. Javier Escobedo, hijo del ojo negro. Alfonso Dantes, círcula Dantes, mamá negra. El primer de los que llamamos Ray Betoza. Y qué tal, qué manera de caer del guerrero maya, Bernardo. Sí, el impacto fue contundente por parte de Pumaking lo expulsó del cuadrilátero entre segunda y primera cuerda. Pero tiene los arrestos suficientes. Guerrero maya con estas tijeras se lo está llevando a la lona. Hacia el otro costado y regresa con el impulso sobre las cuerdas. Y nuevamente, guerrero maya las tijeras y por abajo del cuadrilátero se prepara para volar. Y nuevamente, solamente se quedó el intento listo para ingresar nuevamente al cuadrilátero René Guajargo Jr. Y por el otro lado, listo también para regresar al escordado Astro Ball. Frente a frente, el enmascarado y el técnico. El técnico rudo porque si él trae la misma escuela que su abuelo, seguramente que pronto lo veremos escalando hacia la cumbre de los campeonatos. Poco pronto han iniciado una especie de intercambio de imponcitos que no los lleva a ningún lado. Pero ya uno de los cazas entra en acción. Falle con la patada y así el giro por parte de Astro Boy. Bien contiene el golpe de derecha. Aquí te estaba Tiger King desde la tercera cuerda. Y ahora Puma King es el que se quiere ver frente a frente con Astro Boy. Y ambos piden el apoyo del público. Pero el apoyo me parece que no es el que juega con la parte más importante en esta contienda, sino lo que tenga que demostrar estos luchadores. Y no es que ya para el otro lado y para abajo del escordado. Se prepara nuevamente para volar. Se queda solamente en un aviso para Puma King, Fernando. Y de esa manera logró deshacerse de Puma King, haciéndolo a un lado de cual virate y después amagando con el vuelo. Este tipo de situaciones pueden sacar provecho los técnicos debido a que tienen la ventaja de haber ganado la primera cadena. Y los que deben de preocuparse en serio son los rudos, porque no les están resultando las cosas en ningún momento. No han decidido si atacar en equipo, si atacar en relevo, pero hasta el momento se han visto superados por la inteligencia y también por la velocidad de los tres luchadores técnicos. Se inicia con las paenas. Ultraman Union, muy al estilo de su padre Milo Ventura. Aquel gran luchador que en la década de los 70, en la pista arena revolución, tuviera gran rivalidad contra el León Negro. Un machetazo sobre el pecho. Impulso de Puma King. Él es el hombre que ha estado más revolucionado en esta contienda. Se lo quita, muy inteligente. Ultraman lo detiene, el machetazo sobre el pecho. Y vuelve con el enganche y para abajo del cuadrilátero. Ultraman ha terminado con dos. Y ahora se mide nuevamente alto el Tiger King. Y con esa patada le removió cualquier pensamiento que tuviera en la cabeza. Es como si fuera mantequilla. Envía para abajo del escondado. A René Guajardo Jr. se preparaba para volar. Solamente se quedó en intento. El padre antes de enmascararse como Ultraman aquí en Puebla. Milo Ventura hizo pareja con Estrella Blanca. Enfrentando a la gran dupla rudísima de Atila y Bleda. Nuevamente el duelo de los dos hombres más espigados. Bernardo. Y se encuentra el guerrero Maya contra Tiger King. El rudos es el capitán de bando. Entonces debe poner el ejemplo con sus compañeros. Ha orillado hasta la esquina del propio luchador técnico. Y receta golpe para Ultraman y también para Astro Boy. Se complica el solito la vida porque con estas patadas puede ser el final de este hombre. Al rostro las patadas de Ultraman. Falla con el azo al cuello. Y René Guajardo con la patada. Enviando para abajo del encordado Ultraman. En que entra es Astro Boy y el enganche para el otro costado del cuadrilátero. Quedan arriba Tiger King. Y Astro Boy detiene el giro. Con esas patadas lo frenaron en seco. Amenaza con volar. Tiger King sobre la tercera. ¡Vaya forma de volar con ese tornillo! Ultraman no puede regresar hasta este momento el castigo de Puma King. Así, con ese escorpión invertido la cruceta en todo lo alto. Y ahora sí, cerrando la cruceta invertida. El izquierdazo por parte de René Guajardo. Ha llegado la bendición del guerrero. ¡Vaya la vuelta! ¡Es falla a los tres! Y la victoria es para los nudos. Así como René Guajardo, padre, aplicaba el izquierdazo Milo Ventura hacia lo propio con el derechazo. Dos hombres que se forjaron en los barrios bravos. Uno en el norte del país y otro en Tepito, distrito federal. Justo a la barbilla, Bernardo, de knockout, el izquierdazo de René Guajardo Jr. Y ya con un Astro Boy fuera de combate, planchado. Afuera del cuadrilátero, noqueado. Ultraman y rendido. Guerrero Man ya fue la fórmula que encontraron los rudos. Y con eso están empatando la lucha. Se fue con todo, con el vuelo sobre la tercera cuerda. Mientras que arriba observamos el momento preciso en que aplicaba el cañonazo Guajardino. Y dejaba a este Ultraman Jr. Mientras en el fondo el guerrero Omaya era rendido. Y así terminaban nueve muchachos de Tepito. ¡Vaya victoria de los rudos! En esta segunda caída, empatando las acciones. La cruzeta invertida, muy efectiva por parte de FUBA 5. En la cual el guerrero Omaya ya no pudo seguir. Y en el izquierdazo que vemos al fondo. Efectivos van a finalizar con nuestra mano y terminar con esta segunda caída. Esto está claro, amigos de siempre. El Consejo Mundial de Lucha Libre. A través de BBC Deporte. Regresamos con estas terceras caídas. Y el público metiéndose fuerte con Guajardo, Bernardo. Sí, en todo momento se han metido con Guajardo. Obviamente es la afición técnica que se da cita semana a semana en la Arena Pobla. Y que están en su papel. Amedrentar a los rudos para que caigan víctimas de los consentidos de la esquina científica. Y así es como estamos comenzando con el tercer episodio. Muy atentos deberían estar Terror Chino y Rafael Elmaya. Porque los rudos han decidido a partir de este instante atacar en equipo. No se puede dar la espalda a la esquina de los rudos. El abuelo de René Guajardo durante muchos, muchos años. Fue máxima estrella en la otrora empresa mexicana de lucha libre. La seria y estable. Cuando las cosas tuvieron que cambiar. Encabezó la División del Norte y al Grupo de los Independientes. Junto con Ray Mendoza, Ángel Blanco, Solitario, Aníbal, Mano Negra, Huracán, Javier, Blue Demon y tantos y tantos más. ¡Qué patadas para enviar abajo del escordado! ¡Apro Boyer que está sufriendo en este momento arriba! Es el Guerrero Maya. Impulso a las cuerdas de lado a lado. Y cuando estaba eludiendo Tiger King. ¡Un batido en esa patada la envía abajo! Ahí entra Ultraman a intentar con su propio. Pero difícilmente lo logrará porque estos hermanitos felices. Saben muy bien cómo tratar a sus rivales. Y con el apoyo de René Guajardo Nieto. Tienen todo a su favor. Lo tienen en todo lo alto. ¡Y pulpo de Tiger King! Y las patadas ahora sí efectivas después del titubeo Bernardo. Ultraman para abajo también del cual dilateró. Sí, víctima de una violenta patada por parte de los rudos. Ahora desde una esquina neutral tratando de despistar. Es como entra el capitán de los técnicos Astro Boy. Pero de inmediato se ve acorralado por los tres rufianes que lo tienen ahí en la esquina neutral. Totalmente rodeado y víctima de los violentos machetazos también. La forra ruda y apoyando con todo a estos hombres. Y lo tienen listo entre René Guajardo y Puma King. Listos con el impulso para Astro Boy. Vayan las cuerdas, vayan con el doble golpe. Y regresa Astro Boy con esas tijeras y envía Tiger King para abajo del cuadrilátero. Pero el dominio lo toma nuevamente Tantro. René Guajardo como Puma King los que regresan son el Guerrero Maya y también Ultraman. Se preparan para volar, fijan el objetivo. Esta segunda y tercera, doble tope cayendo con todo. Guajardo quedó con la mano atrapada, ¿verdad? En una de las butacas ahorita. Vamos contigo a punto de definir esta contienda. Astro Boy en contra de Tiger King. ¡Pack Cracker con todo! ¡La cuenta está llegando a tres! Y la victoria es para los delitos. ¡Vaya triunfo! ¡Qué forma de terminar con ese Pack Cracker! ¡Verdad lo delante! Porque quedó muy mal estado el plazo derecho de René Guajardo. Sí, perdió mucho tiempo. Se quedó atorado ahí en la butaca de la primera fila. Después de que lo planchó Ultraman Junior con tope entre segunda y tercera. Se quedó ahí casi prensado a su brazo. Gritos de desesperación. Ya el médico de la comisión de boxeo y lucha logró zafarlo. Pero ya era demasiado tarde. Los técnicos se han llevado el triunfo gracias a la habilidad y a la valentía de parte de Ultraman Junior y Guerrero Maya. Que se aventaban en tope suicida hacia afuera del encordado. Pues así iniciaba con el vuelo. Ya probó y entre segunda y tercera. Y después el impulso de Ultraman Junior y también del Guerrero Maya con ese tope. Entre segunda y tercera. Y cómo queda atrapada y presionada a la mano de René González. Esto, amigos, de siempre ha sido uno de los combates clásicos. El Mad Cracker que aplicaba a Gory Guerrero a la perfección. Hoy renace aquí en este combate. Y hay que reconocer honor a quien honor merece. Los técnicos han lucido espléndidamente esta noche. Pero uno de ellos en particular ha caído con el pie derecho. Tiene conocimientos, tiene escuela, tiene carisma. El Guerrero Maya figura indiscutible estrella en ciernes. Esto es la entrevista de Bernardo Guzmán. Pues espectacular la manera en que lograron llevarse el triunfo Astro Boy. Ahora siendo el padrino de estos dos hombres en la arena. Puebla, Guerrero Maya y Ultraman han logrado conjuntar un buen equipo. Mira, con temano y a ver si traigo compañero. Ultraman y Guerrero Maya. Estos dos padrino aquí en la arena Puebla. Y hoy les demostramos eso. Algunos que podemos contra ellos. Y que no, no son alguien entre nosotros. Guerrero Maya, felicidades por este debut con éxito. Y has caído con el pie derecho ante la afición poblana. Claro que sí. Mira, estoy muy contento. Traigo buenos compañeros. Y estoy feliz. En mi debut en la arena Puebla ganamos el día de hoy. Porque venimos preparados y con muchos recursos. Así es que están al pendiente del nuevo Guerrero Maya. Tengo en Ultraman Junior haciendo honor al nombre que viene respaldando tu personaje. Así es. Aquí mi padre tuvo grandes triunfos. Aquí con los independientes mi padre hizo muy buena campaña. El día de hoy con la sangre nueva del Consejo Mundial de Ducha Libre. Estoy presentando aquí en la arena Puebla. Y quedo muy satisfecho con el resultado. Porque dimos todo. Pues una gran felicitación a estos hombres que se han llevado el triunfo. No fue fácil porque eran rivales de enorme calidad. René Guajardo Junior, Puma King y Tiger Queen. Amigos de siempre, esto es TVC Deportes. Consejo Mundial de Lucha Libre.